Canal Deportivo Precisamente para él, controlando con la pierna izquierda Balón La trayectoria por el interior buscando La frontal del área Ojo, Antonio En dos tiempos, bloco Hugo La pone ahí ya a los pies El saquero para que la ponga Ya en juego Molina Muy abierto Tiro pichón Volta para Iván Finalmente Abortó esa Intención, conjunto El puerto malagueño Conjunto azulón Y Mael que la ha perdido Tiro pichón para el que va a recuperarla Sin embargo, recuperando metros Por el costado izquierdo va a sacar de banda David Elías Ya con tiempo Va a poder evitar que se marche Del rectángulo de juego Lo hizo en carrera Carlos Darío Escaño Que intentaba enviar Por dentro del esférico Ventaja para Tiro pichón David Elías David Elías Haciendo que se muevan los jugadores del puerto malagueño Está el capi Conjunto rojillo Presionando arriba Darío Escaño También Carlos Ahora la acción Puerto malagueño Ahí con Rafa Anteriormente la asistencia De Darío Escaño El capitán del puerto malagueño Moviendola a Carlos Para atrás para David Elías Pase en profundidad En diagonal Malón en la frontal del área Vuelve para Antonio Pelota que se marcha por la línea de fondo Saque de puerta Para el equipo de Tiro pichón Ismael junto al portero Junto a Hugo La final del segundo trofeo Jaime Clavijo Derbi malagueño Saúl La tocó anteriormente El equipo rojillo Tocándola con mucha paciencia Molina Ojo a la contra Ojo a la contra Daír Escaño Este para Carlos Tiene que despejar Saúl Bueno el recurso ahí De Rafa Precisamente toca ahora la bola Con el pie izquierdo Enviándola a la frontal del área Cerquita de la media luna Despeja la zaga de Tiro pichón Vuelve a recuperar David Elías Este para Unai Elías Bueno muy templadito Bueno En dirección a Carlos Saúl ¿Me lo explicas o qué? Buscando el hueco Se rafa Y estuvo perfecto ahí Saúl También Ismael En defensa Molina Muchos partidos Juega con mucha 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 tranquilidad David Elías Que es el líder de la cueva Tocando la posición De Darío Escaño Pase de Unai Llegó finalmente al objetivo Sabe de la cueva Molina Pelota para Puerto Malagueño Al ataque Con David Elías Vio mucho peligro La entrega de cara a Carlos Carlos que busca el ángulo Fuera Que raro que no está aquí Lo intenta Tiro pichón Jugando con Iván Moviendo ahora por el centro Para que la dirija Molina Ha solto rápidamente a Jesús Ismael Ismael de nuevo Controlando Atrás para el guardameta Sin arriesgar Llegando la iniciativa Tiro pichón Puerto Malagueño Esperando Está animando también La afición Su mayoría Padres Primos Hermanos Hay de todo Amigos Con el pase Con el acción del guardameta Sigue el peligro Sigue luchando Iván Por esa pelota Por ese esférico Frenó Saúl Jugando para el tiro pichón Ahí cerró perfectamente David Y Última instancia Creo que ha sido Rafa La tenemos nosotros La pone en juego Ya David David Elías Rafa Viene a presionar Saúl David Elías Pasa a la izquierda Cambio de orientación Y es rapidísimo Escaño Hasta el capi Del conjunto Del Puerto Malagueño David Elías El puerto malagueño Se quedó Y la primera edición Creo que fue finalista También Juego con el Málaga Club de fútbol Si no recuerdo mal Elías Pelota para Unai Luchando Ahí el 99 Del Puerto malagueño Tentaba picar Ahí no Tiene que Devolver la bola Atrás para Rafa Unai Buena la acción De Ismael El defensor Del conjunto Tiro pichón Rafa que la ha puesto en juego David Elías Unai Muy juntitos Está buscando el hueco Está bien colocado El equipo de tiro pichón Unai Buena Vaya golazo Tiro cruzado El primero Pegó Primero Puerto malagueño Gol de Carlos Para el 1-0 En este primer tiempo Recuerden dos tiempos De 10 minutos El saque de centro ismael al costado de izquierdo tocándolo tocándolo no cambia el modelo que está diciendo al compañero que se meta por segundo el segundo el segundo para el puerto malagueño marcó darío escaño tiro cruzado a la derecha haciendo a hugo no puedo jugar lo digo ya está y sacar de centro de nuevo el equipo rojillo y arriba gracias 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 Aquí a Tomás. Si quieres algo, te traigo algo. Gracias. No quieres nada de beber, pastita. Agua. Moviendo la pelota Antonio. Atrás para el guardameta, envío arriba. Esperándola perfectamente ahí, Carlos, que ha marcado ya un gol. ¡Dáillo! 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 ¡Va! 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 Y ahora fuera ya lo tiene. ¡Mira a Sergi! Bolina. Está poniéndose en Iván Bolina. Ese es Mario. Dorsal número 20. El jugador que tiene mucho potencial, mucho mordiente. ¡Vamos, Sergi! ¡Trabajo, hijo! Cargo enviando atrás. Jugando para David Elías. Carlos lo va a intentar desde lejos. Aprovechando el bote. Bloco sin problema. Hugo. ¡Abre, Sergi! ¡Sergi, abre! Mario. ¡Abre, tres! Lo va diciendo el juego para Iván. ¡Aguanta, eso es! Frena, aguantando. Este para Ismael. Un poco de despista en esa acción Vuelve a retomar El conjunto de tiro pichón Ojo a Mario Mario sobre Sergi Se cruzó en el camino David Elías El saque de esquina que lo botan ya El conjunto de tiro pichón Cerebol sin demasiada potencia Sergi Lo apuntó con todo el chaval 2 a 0 vence Puerto Malagueño A tiro pichón en esta final del segundo trofeo Memorial G.M. Clavijo De fútbol a Levín Ojo, ojo a la acción Es el portero Gol, 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 gol Hasta el último instante la luchó Sergi Gol de tiro pichón Tiro pichón marcó Sergi A corta distancia 2 a 1 Puerto Malagueño 2 Tiro pichón 1 Se pone interesante Todavía en el primer tiempo Recuerden 2 de 10 minutos Bueno pues terminó el primero Con ese resultado de 2 a 1 Imaginamos que los jugadores van a descansar Unos instantes Volvemos ahora en la segunda parte Bueno el segundo tiempo que comienza Recuerden que nos marchamos al descanso Tiempo de 10 minutos Pues el segundo 10 minutos más por delante Al descanso Puerto Malagueño Dos, tiro pichón 1 En esta final Segundo troceo Memorial Jaime Clavijo Se está jugando Y de acuerdo Se ha venido en los fines de semana intensos En el municipal Vicente Blanca Maneja la pelota Conjunto rojillo Saúl Y finalmente Recuperar a Oregal Jugando atrás Jesús Son los 17 Aarón Salmita ¡Ábrete! ¡Claro! ¡Claro! Vale la apertura ahora Por la parte izquierda Para Saúl Jugando también con Juanma Lutió la punta de la bota Para despejar a Antonio ¡Alto! ¡Alto! Presión alta En el equipo de Puerto Malagueño ¡Claro! ¡Hugo! ¡Pírenme! ¡No hay igual! ¡Sí! ¡Sí! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No vale! Está presionando Saúl ¡Ahí la tiene Moli! ¡Arriba! ¡Arriba Juanma no miro! ¡Ay Darío! ¡Sarta y a él! ¡Cosquita y va! ¡Cosquita y va! Rafa Maltó la bola La pisó Buscaba el ángulo ¡Ya él! En el equipo azulón El equipo del Puerto Malagueño Se va recuperando metros Se va recuperando metros Por lo menos en la ubicación En el costado izquierdo ¡Arriba Juanma no miro! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! Vamos a vigilancia O sea que de esquina dice el colegiado no para puerto malagueño y empujando debido cambio en el estilo pichón por ejemplo en portería y todo ha entrado ha marchado totalmente de violeta los callos el tercero para aporto malagueño de cabeza ya él el 3 a 1 sin marca ante la portería el portero intenta lanzar molina tiene delante a darios caño uno de los mejores del puerto malagueño intentando poner ritmo a arón tiene hueco y apoyarle de saúl ahí manda el 10 david elías Moli, 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 Capi, tranquilo, tranquilo, campeón, tranquilo, campeón. Aarón, jugando para tiro pichón, Molina, el largo, muy buena la acción, el guardameta también del 8 de tiro pichón, que se ha hecho daño, que es Sergi. Es Sergi. Ahí va, me va. Es mi van. Como hemos dicho, viene el primer momento. Se recupera. Dorsal número 8 del conjunto de tiro pichón. Aarón, la soltó ya para Molina, que está un poquito, a la derecha, cerquita. Aarón, su balón filtrado, no, prefiere jugar atrás, apoyándose en Molina. Aquí la Aarón. Y ahora, por topar a Molina de nuevo. Lo está pidiendo Juanma. Está atascado. Aarón. Lo está buscando, el tiro pichón. Con el pase, se encontró a David Elías, Saúl, en el conjunto de Puerto Maraqueño, que la accedo a la guardameta. Darío Escaño, en corto para David Elías. Rafa. Uf, qué bueno el recurso, el autopase, eh. Uf. Juanma. Y el guardameta. El error que casi le cuesta. Un susto. Kornel para el Puerto Maraqueño. Lo están haciendo francamente bien atrás, eh. Los chavales del tiro pichón. El tío, la manopla sensacional. El de guardameta. Aitor. El saque destina para el tiro pichón. Molina, que la va a colocar en el lugar, en el sitio, para botar el cuero. Muy pasado. Marcha por la línea de banda. Darío Escaño. Apertura para Rafa en el costado izquierdo. Viene a cerrarle a Aarón. Que despeje de la zaga del conjunto de tiro pichón. Balonazo de arriba para Sergi. Sergi que tiene espacio. Salió el guardameta. Saca de banda. Salió el guardameta. Salió. Salió el guardameta. ¡Métale, de verdad! ¡Métale, de verdad! Darío, pelota arriba. Apuntándola. Estaba ya él. Falta de Darío. Ya veinte sobre Molina. Se va a producir cambio. Entra en el terreno de juego Jesús en el conjunto de tiropichón. Darón, que se sienta en el banquillo. Molina. Va a votar la falta. El cuero en el tapete de este municipal. Vicente Blanca. Segundo trofeo memorial. Jaime Clavijo. Me pegó perfecto. Palón también. Perfecto que atajó. El guardaneta de Puerto Malagueño que ataca. Darío Escaño intenta hacerse con el control. Lo hace finalmente. Escaño en la contra. Tiro pichón. Que pase. Se ve el guardaneta. No ha tocado. Ahora sí. Molina. Por temer. Molina. Va para adelante, Molina. Va para adelante. En el área. Molina. Toda la barrera. Toda la barrera. Toda la barrera. Una oportunidad para cortar distancia en el marcador. Molina. Frente a la bola. Barreda de cuatro. Ya colocando el guardaneta del puerto malagueño. Y va Molina. Abajo. Para donde el guardaneta. Y va. Y la bolida arriba. Barreda de cuatro. Bien, Saúl por fuera. Bien, diagonal. Saúl, antes tenías caño. Tenías caño buscando el hueco. Y para David Elías. Se ha ido de la cueva de dos falta sobre Molina. El chaval tendido el terreno en el juego tras esa acción. El detrás. Y Maio va a entrar al terreno en el juego en sustitución. Ahí dice que espere. De Molina. Y el propio Molina. Sergio se la está pidiendo. Corto de cara. Nueve del conjunto de tiro pichón. Moviendo la bola. Molina desde lejos. Lo intentó. De muy lejos. Pero lo intentó. Y hay que tirar. A Barón y Mario que van a entrar en el terreno en el juego. En el conjunto rojillo. El conjunto del equipo de... Tiro pichón. Se Juanma. Arrastrando la bola atrás. Este para Molina. A lo anterior. Bloco el guardameta del puerto malagueño. Salta muy bien. Salta muy bien. Sale el balón del rectángulo de juego. Desciende bien ahí. Puerto malagueño. Es este Arío. Desde delante a Iván. Ya vio Iván metió la puntita. Para. La punta a la bota. Para. Que no progresara con el balón. Mario. Mario es al número 20. Entra también Ismael. Tiro pichón. Último sprint de la final. 3-1 para el Porto Magalhães. Final de este segundo. Profeo memorial. Jaime Clavijo. Se está jugando en el Municipal Vicente Blanca. Saúl, Saúl se ha dejado atrás que lástima, tiene todavía hueco para la reacción. En dos tiempos, loco el guardameta. Se ha marchado por poco. ¡Para, para! ¡Para! ¡Este Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Este Mario! ¡Éste ha de mate! En la contra muy bien ahí abortada por Molina. metido en la pierna derecha Mario Sergi y la picó Entró finalmente la conexión con Jesús Barón arriba, cruza la divisoria Mario Jesús Este para Sergi Yael Yael que hace el slalom David Elías Está tirando atrás A ver si tiene algún apoyo Prefiere que tiene hueco por la derecha Persigue Imael Muy bien ahí en esa acción Sergi Sergi que tiene hueco Intentaba enviarla a Jesús No conectó finalmente Vuelta la carga El conjunto de Puerto Malagueño Con el costado izquierdo Bueno pues termina el partido Campeón, campeón El puerto malagueño Tiro pichón segundo Málaga Club de futbol tercero Nervión cuarto En este segundo trofeo memorial Jaime Clavijo De futbol Alevín Vamos a la entrega de premios Si bien a continuación El padre De nuestro queridísimo Jaime Clavijo Va a recibir una camiseta Del Club Deportivo San Roque De manos Del presidente del club Abel García ¡Gracias! Démosle un fuerte aplauso Tres árbitros Nos han acompañado En el día de hoy domingo Fase final De esta segunda edición Del torneo Jaime Clavijo Imad El Casmi Zay El Gali E Iker García Pueden acercarse Para recibir la medalla Ahora sí Demosle un fuerte aplauso A Imad El Casmi Zay El Gali E Iker García Muchas gracias Por vuestra colaboración Y por vuestra participación En este torneo Pero sobre todo Muchas gracias Por vuestra profesionalidad ¡Gracias! 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 Vamos ahora, con el trofeo, al mejor portero del torneo, Álvaro Cereto, del Málaga Club de Fútbol. Un fuerte aplauso. Vamos ahora, trofeo, al mejor jugador del torneo, Darío Escaño, del Club Deportivo Puerto Malagueño. ¡Darío, ¡Darío! 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 ¡Alao! A continuación vamos con el cuarto clasificado del torneo, Asociación Deportiva Nervión. Entrega el trofeo para Jesús Elfinar, viuda de Jaime Clavijo. Un fuerte aplauso para estos niños. Gracias. Bien, y continuamos con el tercer clasificado del torneo. Málaga, club de fútbol. Entrega el trofeo Don Ángel Gavino, tercer que mete el alcalde, concejal delegado de Economía, Hacienda y Deportes del Inglés y Ayuntamiento de San Roque. Gracias. 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 Y ahora sí. Vamos con el primer clasificado O lo que es lo mismo Campeón de la segunda edición del torneo Jaime Clavijo Club Deportivo Puerto Malagueño Entrega el trofeo Don Juan Manuel Oroque Primer Teniente de Alcalde Concejal Delegado de Urbanismo Y Policía Local Como Alcalde en Funciones Del Ilustre Ayuntamiento de San Roque ¡No! 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 Un gran abrazo para toda su familia para su padre que han podido acompañarnos en este torneo! Y un torneo que como habéis visto han podido disfrutar tanto la familia como los más pequeños y que esperemos que continúe este trofeo. El tercer trofeo ya sería de homenaje a Jaime y aquí esperamos a todos los equipos que muchísimas gracias a estos patrocinadores y también a todos los equipos que vienen desde fuera para acompañarnos en el municipio de San Roque y darle una gran importancia al deporte que tiene hoy en día el Deporte Baza. Ángel Gavino, gracias por atendernos el fin de semana también de deporte intenso y esta era una de las citas del fin de semana, el segundo trofeo homenaje tributo a la figura de Jaime Clavijo, una persona que hizo mucho por el deporte, en especial también por el Club Rojillo. Pues sí, una cita ya esperada también, consolidada, es el segundo año, pero como habéis visto está consolidada. Se han vivido dos días de un espectáculo en cuanto a convivencia y a disfrute de lo que es el fútbol y además en estas etapas. Yo la verdad es que tanto ayer como hoy he disfrutado como un enano porque he visto el magnífico ambiente. Ayer se llenó prácticamente, es decir, hemos estrenado esta grada prácticamente con un lleno absoluto, es decir, esta grada tiene 800 personas y ayer estaba llena por completo. Con lo cual yo quiero felicitar por supuesto al Club Deportivo San Roque, a su presidente Abel por el magnífico trabajo y el esfuerzo que ha hecho, porque yo he estado por aquí y lo veo que lo tiene todo en la cabeza y todo el mundo viene a preguntarle y es un verdadero mareo, con lo cual quiero agradecerle mucho el magnífico trabajo y desde luego todos sabemos que esto también tiene éxito porque la persona que hace el homenaje a Jaime dio mucho por el fútbol y ahora esperemos que el fútbol durante mucho tiempo se lo siga devolviendo. Así que una fiesta de fútbol, un placer poder disfrutar de esto y que siga muchísimos años más. Bueno, Abel García, el presidente del Club Deportivo San Roque. Supongo que sentimiento encontrado, ¿no? Sí. También vamos a hablar de los equipos de San Roque que han jugado este memorial tributo a Jaime Claviz con su segunda edición. ¿Cómo lo has visto y esas emociones encontradas que tiene ahora mismo? Mira, la gente a lo mejor no conoce a Jaime, ¿no? Pero nosotros que el día a día estábamos con él, una persona que transmitía alegría, que siempre estaba dispuesto a ayudar, que tanto hizo por el Club Deportivo San Roque. El día a día el tiempo pasa, ¿no? Y parece que es la vida igual, ¿no? Pero cuando empiezas a recordar y todo lo que hizo, pues te llega, te llega. Nosotros desde la directiva hemos querido hacerle este homenaje, que no el año pasado y este y para que no se olvide, porque es una persona que no se puede olvidar. Entonces hemos hecho este torneo igual que el año pasado. Yo creo que ha sido un éxito rotundo. Ayer vinieron 16 equipos, hoy han estado 8, los mejores equipos del fútbol andaluz. Un torneo de la máxima categoría de calidad. Y nada más que hay que hablar con los participantes, ¿no? Para saber que realmente se ha hecho un trabajo excelente. De aquí quiero agradecer a todos los voluntarios, ¿no? Que han estado los dos días a piñón y los preparativos para el torneo, porque no es solo estar aquí, sino todo lo que hay que preparar. Agradecerles de corazón el esfuerzo que han hecho por los niños. Al final es deporte, ¿no? Y la alegría de los niños, tú lo has visto, la entrega de trofeos. Eso no tiene precio, ¿no? Cuando es la felicidad de los niños. Y que han jugado partido. Y que han jugado partido. Entonces... Y al final todos los niños han llevado su medalla. Y aunque sea el octavo, pero la cara de felicidad del niño que ha sido octavo con su medalla, es el que no tiene precio. Entonces... Agradecer a todas las personas que han hecho posible. Al ayuntamiento, ¿no? Que sin ellos no tendríamos las instalaciones y la ayuda que siempre nos brindan. Ni a multimedia, ¿no? Que siempre están ahí para sacar toda la cartillería y todo el coñazo que le damos del Club Deportivo San Roque. Palabra de agradecimiento. Y Jaime, donde esté, que espero que sepa que le queremos y que no lo olvidamos. Canal Deportivo.